Buenos días, estamos aquí en Ciudad de México, muy próximos al Día Mundial de la Diabetes y con motivo de esta fecha señalada estamos haciendo algunas entrevistas con personas claves en el sector, con expertos en diabetes y con líderes de opinión. En este caso estamos con Enrique González, que es el director médico de la clínica especializada en la gestión de la diabetes aquí en Ciudad de México. Un placer poder hablar contigo, teníamos muchas ganas de hacerlo desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, buenos días. Así que gracias por tu tiempo. En su orden, es siempre un honor estar con ustedes participando. Muchas gracias. Cuéntanos un poco qué haces en la clínica y cuál es el enfoque que le dais, que me consta que es un enfoque innovador, sobre todo en el sector público, esta visión de 360 grados que le dais a la gestión de los pacientes. Pues mira, tengo la fortuna ahorita y el honor de ser el director médico de la clínica especializada en el manejo de la diabetes de la Ciudad de México. adscrita a los servicios de salud pública y ya hace seis años y medio que se crea. Como la única clínica en el país, a nivel público, que en un primer nivel de atención atiende al paciente que llegue con diabetes de una manera gratuita, pero sobre todo integral, en donde tenemos más de dos especialidades. Desde el médico general, el médico integrista, el médico diabetólogo, el internista, el educador en la diabetes, que es un papel fundamental, el nutricionista, el odontólogo, una chef, una cocina, y que todo esto está solamente enfocado a la educación estructurada del paciente, del cual tenemos como objetivo el que se empodera en el conocimiento de su enfermedad para que a lo largo de su vida pueda tomar las decisiones más acertadas, independientemente en el medio donde se desarrolle. Tenemos pacientes de todo tipo de sector económico, de todo tipo de sector escolar, tenemos pacientes también que viven con diabetes tipo 1, y pues que al estar en un medio estructurado y que tiene como objetivo el educar y el empoderar, les hace mucho más fácil el vivir con la enfermedad, pero sobre todo el evitar las complicaciones secundarias de esta enfermedad. Es por eso que es innovador el proyecto en un medio público, en un reto en donde las áreas conurbadas y en las ciudades pues habitan el mayor número de pacientes con diabetes. Hoy quiero decirte que en la ciudad tenemos una prevalencia como del 14%. Somos aproximadamente 12 millones de habitantes de la ciudad, meramente 8.9 de los que viven aquí, pero de los que todos que ven, trabajan y circulan, somos 12 millones. Y la prevalencia es bastante alta. Entonces es un reto mayor el hecho de estar con estos pacientes durante 6 a 8 meses para enseñarlos a vivir con la enfermedad y el resto de ellas puedan tomar decisiones acertadas. Porque claro, siempre decimos que al final depende mucho del paciente. O sea, depende tanto de los hábitos de vida que o les ayudamos a vivir de una forma alineada con su condición patológica o no vamos a resolver el problema por mucho tratamiento y por mucho asistente aquí. Claro, la educación estructurada se vuelve un papel fundamental en el autocuidado. Pero el autocuidado existe siempre y cuando se tenga la información necesaria dada por el educador, porque no se vale ser el mejor internista o el mejor diabetólogo o el mejor médico general cuando no has aterrizado y entendido que si no te vuelves educador de la enfermedad o educador en la diabetes, entonces todo el conocimiento que puedes albergar no lo vas a poder tú transmitir de una manera correcta a un paciente. Por eso la necesidad de esta educación estructurada en ambos sentidos, educar al paciente y educar al personal en salud y esto es lo que hace esta clínica. Pues enhorabuena y felicidades. Y gracias. Cuéntanos también qué papel juega la tecnología en todo esto. La tecnología desde hace 10 años nos ha dado una orientación clave en el uso y en el tratamiento individualizado del paciente. Hoy sabemos que no hay una receta ni una fórmula mágica para el tratar la enfermedad, ya sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, cuando no podemos ofertarle al paciente un modo más fácil de convivir con la enfermedad. Hoy la tecnología, hablando desde la innovación de las insulinas ya hace más de 100 años, que fue el primer descubrimiento tecnológico de la enfermedad, hasta hoy los monitoreos continuos de glucosa, las plataformas digitales accesibles, hacen que el paciente se sienta más acompañado, que se sienta más seguro, pero volvemos a lo mismo, para que el paciente pueda acceder a este tipo de tecnologías de la información, tecnologías en cuanto al cuidado, pues tiene que ser orientado por un educador. Tenemos en este momento un montón de tecnologías asociadas en cuanto al tratamiento y a la información, desde que tú sabes, desde tecnologías de insulinas de larga duración, monitores de glucosa continuas, bombas de infusión, plataformas como Social Diabetes, que tienen una gran ventaja el hecho de que el paciente se siente acompañado en todo momento. El uso de la tecnología en esta pandemia, yo creo que ha sido la manera más positiva de avanzar en la medicina. La pandemia no nos dijo nada bueno, más que esta parte de hacer más musculosa el uso de estas plataformas y tecnologías, porque el paciente no siempre tiene la disponibilidad de acceder al consultorio del doctor o ir al hospital, y el hecho de tener a su disposición la telemedicina, o el simple hecho de resolver sus dudas por él mismo, autogestionadas, y en cuanto a la compilación de datos hace de esto algo mucho más fácil y que nos compromete a futuro a individualizar verdaderamente el tratamiento del paciente asociado al autocuidado, a los nuevos medicamentos y a las tecnologías. Cuando tenemos esto en un equipo en sociedad con el paciente, creo que nos depara un futuro más alentador para el propio paciente. Es una enfermedad de datos, o sea, si manejamos los datos, esos datos son digitales, y estamos en conectividad. El paciente no es el mismo ni el día de ayer, ni va a ser el mismo del día de mañana. Por eso el uso de las tecnologías tienen que ser, yo creo que dentro de la fórmula, tan importantes como los fármacos, tan importantes como la información. Es personalizado y dinámico. Por supuesto, el paciente no te va a ser igual, aunque tú lo veas los siguientes 30 años y sea un paciente leal y tú seas un médico eficiente, no va a ser lo mismo. Tenemos el ejemplo de las mujeres, las mujeres no se comportan y de igual manera cuando hacen ejercicio, cuando tienen el periodo, cuando enferman, exactamente los niños, exactamente los hombres, cuando se vuelven personas adultas mayores, no responden igual. Y cuando tú enseñas a un paciente a ser mucho más beneficioso el uso de las tecnologías, también te resulta como médico más cómodo, porque muchas veces las dudas las resuelven ellos mismos. Sí, sí, compartes con ellos. Y llegan al consultorio y te dicen doctor, mire, este es mi score de todo lo que me pasó el mes anterior, pero lo que vale la pena es que tú lo veas y que tú lo analices con él para que tomen las decisiones de manera conjunta. Eso es una gran ventaja. Para acabar, ¿cómo ves un poco el futuro? Hablando de la pandemia que nos ha sacudido socialmente y clínicamente y cómo a partir de ahora se ha abierto también una ventana a usar este tipo de tecnologías que ya venían, que ya teníamos desde hace muchos años. Hablaré del futuro en el sector público. Yo creo que el sector público tiene que apostar por esto del uso de las tecnologías y de la telemedicina, sobre todo en la reducción de gastos y costos en cuanto al personal de salud y la ocupación que tanto nos preocupa, el hecho de abarrotar los inmuebles de primero y segundo nivel. Si nosotros no miramos al hecho de que hoy estamos en la era de la tecnología obligada, porque ya tenía más de 30 años que existían, pero que nada nos obligaba y que hoy una pandemia nos está demostrando que hay muchas ventajas, al utilizarlas el sector público tendrá que emigrar. Tendrá que emigrar sobre todo en lo que les importa o lo que nos importa. El tener a los pacientes controlados sí que nos cueste menos dinero. Esa es la conclusión. Muchas gracias. A tus órdenes. Un placer. Gracias a ti por conseguirme en México. Gracias. Espérate mucho. Nos vemos. Hasta luego.